¡Suscríbete al canal! Si no lo sabéis pues los enseño, el Cowboy, el Danger que lo han puesto nuevo, este sí que era nuevo, este no lo enseñé, solo lo enseñé en los anteriores vídeos, el nuevo que subí, el Dark que igual no os acordabais, el de dormir, el de este del horno, este de la piedra de la luna, bueno el de música, todos estos aquí los tenemos, aquí los podéis ver, vamos a cerrar esto, aquí los tenéis todos estos marcadores, pues bueno, este marcador por ejemplo, el Danger está confirmado y el, donde tenemos, el Serenity, van a ser parte de una nueva, un nuevo mundo, en fin, de marcas, de Difficulty Chart, o vi algo así, bueno, Difficulty Chart no, Difficulty Challenge, no es la dimensión de lobby difícil, va a ser una nueva dimensión que van a poner en fin, de marcas, y el marcador Seneridad, aquí lo tenemos, y el marcador Danger, están confirmados que van a ser de esa, de esa dimensión, aunque también podrían ser, algunos de estos, como el Weird Frame, podría ser también de esta dimensión, o algunos, por ejemplo, este que también está guapo, ahí como, de la galaxia, pues esta, van a ser, así que, habrá que ir investigando, a ver si se filtran cosas, para, para fin de marcas, y yo las iré subiendo al canal, o sea, si tenéis alguna filtración o algo, pues pasármela por mi servidor, que está en la descripción, y, bueno, pues te saludaré, y estaría bien, y así lo compartiría con todos vosotros, pero, bueno, si ya veis, ya veis los marcadores, es el Música, creo que no lo enseñé, este también es nuevo, el marcador Música, que va a ser nuevo, este también, nuevo marcador, pero bueno, ahora sí, si os gustó el vídeo, dale like, suscríbete si no lo está, y eso es todo, adiós.